El propio rector del Instituto Técnico Industrial Licenciado Ariel González Polanco extiende la invitación al encuentro de egresados de dicha institución educativa año 1981. Quiero invitarles de forma muy particular a que participen de este encuentro que se llevará a cabo el día 4 de diciembre de la promoción 81 con la eucaristía que se llevará a cabo en nuestra sede principal y con la participación musical y de eventos agradables que se llevarán en el Club Infanta. Por favor, ven, participa y disfruta. Bienvenidos. Con distintas actividades artísticas y culturales, los egresados del 81 celebran 40 años de su promoción. Nosotros somos Orquesta Salsa al Barrio y somos la agrupación musical que estará amenizando el gran reencuentro de egresados promoción 81 del industrial en sus 40 años con esto que se llama Salsa al Barrio. El encuentro de egresados 81 será en las propias instalaciones del colegio donde recordarán los momentos de la lejana juventud allí vivida.